Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí FenixBlack501 en un video un tanto especial, no es el video así especial, especial, así como el video especial, no, o sea es un video un tanto especial para todos ustedes o para todas las personas que me han estado apoyando, para las personas que ya han completado o que ya completamos una meta más que son 40 mil suscriptores, entonces se los agradezco bastante, no imaginaba que llegaríamos en este año, sinceramente pensé que íbamos a llegar hasta el otro año y dije bueno pues igual llegamos hasta el otro año, no hay prisa como quiera, o sea sí me encantaría tener más suscriptores, pero no es así como que, ah sí, quiero más suscriptores, quiero visitas, no, o sea no, no, no es tanto así, me gusta bastante la comunidad que tengo ahora, los suscriptores que tengo ahora entonces pues no es como que sea muy apresurado, claro que me gustaría que me conozcan más, aquí no, pero pues como va un poquito el tiempo, me dirán que dónde me encuentro, me encuentro pues en el bosque de la China, donde la chinita se perdió, como estaba solita nos encontramos los dos, aunque ya se volvió a perder, por allá anda en un árbol así por atrás, quién sabe, ya se volvió a perder, por algo la canción dice que está perdida, pero bueno, es una canción para quien no haya agarrado la referencia, pero bueno, tengo aquí una carpeta, una carpeta especial, de hecho esto lo quería decir, para todas las personas que piensen en unirse, se los agradecería bastante, porque sostener un canal de videojuegos es muy caro, entonces, o sea no es como que YouTube te pague mucho, no, o sea como que te da unas miserillas por ahí, o sea mira sabes que, tienes un video con tantas visitas, pues te doy poquito, no, y entonces pues eso completa un poco para los juegos, pero la mayoría de los juegos que yo subo así los pago con dinero donde yo he trabajado, cosas así, y muchísimas gracias a las personas que se han unido, y no sé por qué YouTube no me notificó, déjenme sacar de la carpeta especial, los nombres de las personas que me dieron su confianza para unirse a este canal, la verdad les digo, se los agradezco bastante, los imprimí aquí, los tengo, este chavo, vamos a sacar este acá, porque son dos, ahorita mismo son dos las personas que se han unido, se los agradezco bastante, así, no es como que se hayan unido muchos, verdad, pero gracias por eso, por estar apoyándome, es que de verdad no saben lo mucho que ayuda eso, y aquí, aquí tengo a uno, este fue el primero, fue la primera persona que se suscribió a mi canal, lo imprimí así con estrellitas y con un fénix, porque ya también tiene la insignia, así que pues aquí está, muchísimas gracias Christopher Santos, me lo voy a hacer así en plan, en plan, como te diré, mujer de streamer, no, así mujer de los directos de Twitch, así, pero, no, ellas lo hacen así como con unos globotes aquí, y luego le hacen así como, no, y luego por el otro lado para que se vea mejor, así como que, no, queda muy bien, no, por si le quieres tomar captura a algo, así como que dices, ah, no manchen, fénix se perdió en el bosque y pudo imprimir unas de estas cosas, no, pudo imprimir las hojitas y todo, o sea, me encantó hacerlo de esta manera, porque dije, bueno, de alguna manera quisiera agradecerles también a la otra persona que se suscribió, muchísimas gracias, que es Jonathan Misa, aquí también lo tengo, a ver, no cambia mucho, es la misma plantilla, pero es que tiene el fénix y como que el fénix está súper padre, bueno, a mí me gusta el fénix que hice, aunque sinceramente me gustaría cambiarlo, porque esto le hice en un, en un, ¿cómo se llama? Pues no sé, era de uso libre, de, de Rockstar, para el logo de, de GTA, entonces pues, desde ahí lo tengo, las llamitas y la corona pues ya lo hice yo, pero bueno, muchísimas gracias por eso, a ver, déjate, pongo así como que, una pose especial, no, también, así como que, no, así como que, en plan, oh, sí, tómale captura, o vamos a ver otra, salió medio choco el margen, no sé por qué, las hojas también son reutilizadas, o sea, están casi vacías por atrás, pero tampoco quería gastar mucho, dije, no, o sea, qué tal si, si daño al planeta y vayan a cortar más árboles, están muy bonitos los árboles, ¿no? Por ejemplo, los que tengo aquí atrás, están súper padres, no se ve porque es de noche, pero pues si fuera de día, pues estaría muy padre, también otra cosa, es que por ejemplo en Twitter, en Twitter no me siguen muchas personas, no es como que les diga, síganme, ¿no? Pero a las personas que me puedan seguir se los agradecería muchísimo también, en Twitter no es como que la serie, la serie, no, ay sí, la serie, no, es como que la red social que más utilice, pero me gustaría poner un poquito más de cosas por ahí, estar un poco más activo, pero tampoco es que tenga muchas personas siguiéndome, entonces por eso no pongo mucho, aparte que ahí es como que para dar opiniones de todos, entonces me gustaría como, no sé, ir a ver una película, o no sé, ir a algún lugar y darle la opinión de algo, y ya ponerlo en Twitter. En Facebook lo que he estado haciendo, porque mi página estaba algo inactiva y últimamente ya los videos no se publican directamente, es poner las miniaturas que no utilizo, porque por ejemplo a veces como en un video, de un video puedo sacar como cuatro capturas, y esas capturas pues, los otras tres que no se utilizan como miniatura, pues las dejo ahí por un lado, entonces lo que hago es ponerles alguna imagen, bueno, la imagen que es la miniatura, y ponerles alguna frasecilla que se vea un poco acá, medio cómica, y la convierto en un momazo, entonces, bueno, o sea, no un momazo, momazo, pero sí un momacito acá chido, ¿no? Entonces los he estado compartiendo ahí en Facebook, así que si quieren seguirme por ahí, pues estaría también muy padre. En Instagram también, en Instagram prácticamente subo fotos nada más mías, cuando termino una serie, o cuando salgo, pero pues casi no salgo, o se pueden dar cuenta que no salgo, porque casi no tengo fotos donde salgo, así que, pues, ya se imaginarán, ¿no? Pero cuando terminamos las series, o cuando terminamos la mayoría de las series, suelo subir alguna imagen. ¿Por qué no subí, esto me lo estoy preguntando yo, por qué no subí una imagen cuando terminé la serie de Spider-Man? Fue principalmente porque ya había subido una, haciendo referencia a la película de Infinity War, entonces dije, bueno, pues ya subí una imagen con la máscara de Spider-Man, yo creo que, pues, después subo otra, ¿no? A ver si después subo una con mi novia Silver Sable, que supongo que sale pronto el próximo DLC, esperemos que así sea. Y pues les digo muchísimas gracias a todas las personas que están apoyándome, gracias a las personas que se han unido, esas dos personas se los agradezco muchísimo, tienen las ventajas de unirse aquí por un ladito, no sé si abajo, creo que son abajo, bueno, dependiendo de dónde estén viendo el video, qué tal si ya lo minimizaron y están viendo mi canal, ¿no? Y ya ven la forma de unirse, ¿no? O sea, depende cómo están viendo las cosas, pero tienen entre las maneras de unirse o los beneficios de unirse, tienen los emojis, que prácticamente eso es para los directos, pero los directos no los quiero utilizar tanto o no quiero hacerlos tanto en mi canal porque la conexión a veces es muy inestable. Entonces, aunque tenga una buena conexión, los altibajos de la red varían bastante, entonces, por ejemplo, puedo estar ahorita como con 50 megabytes, o sea, subiendo todo de volada o haciendo un streaming acá muy padre y luego baja y entonces se va toda la imagen, o sea, me quedaría súper mal. Entonces quisiera ver a ver si se estabiliza de alguna manera o a ver si hay algún horario en el cual no me pase eso, pero bueno, se me hace algo complicado a ver si después lo hago o si no, empezar a poner más videos en plan exclusivos, bueno, exclusivos no, sino como presentación, ¿no? Como premiere, como los había hecho antes ya con la serie de Spider-Man, donde lo subí de esa manera, para que las personas que estén interactuando en el chat puedan poner los emojis y aparte pues se vea el simbolito del Fénix. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas. Les digo, espero traer más cosas. Actualmente creo que estamos muy bien en el canal con todas las series que estamos subiendo. Creo que la serie que más apoyan ahorita, por así decirlo, es la de Just Cause, pero pues es que hay altibajos. O sea, por ejemplo, los primeros videos de todas las series se ven bien, pero ya después los que siguen ya es como que, ah, pues ya no los quiero ver, ¿no? Así que ya no quiero verlos. Respeto mucho a las personas que no lo hacen porque también se están pasando el juego. No sé por qué siempre la cachucha se me hace para atrás. ¡Hombre, cachucha, quédate aquí! Pero bueno, o sea, respeto mucho porque igual yo también lo hago. Es así como, bueno, me estoy pasando un juego, yo compré un juego y no me quiero spoilear. Pero hay juegos en los que a veces se te atora y dices, bueno, pues ahora voy a ver el video para ver cómo lo pasó, ¿no? Pero muchas de las veces yo así lo hacía antes. Ahorita ya que yo soy el que hace los juegos o que juega los juegos y los sube, trato yo de pasarlos a mi modo. Lo curioso, lo curioso es que ya ahorita todos los juegos que he estado pasando no son como que de muchos puzzles o que trates de investigar muchas cosas. Entonces como que ninguno se te atora tanto. Es como que llego, mato gente con las armas que te da el juego y ya, y se acabó el juego, ¿no? Entonces no es como que esté muy complicado, así que a ver si después salen otros juegos. Tengo muchos juegos en puerta para el próximo año, a ver si no se alarga mucho este video. Tengo muchos juegos en puerta, hice las votaciones también. El que ganó para el próximo año, en febrero del otro año, que es cuando se vienen muchísimos otros juegos, es June Force. Se ve muy bueno, yo no conozco mucho de anime, chicos. Me voy a tener que documentar si es que realmente sí les gusta que suba esa clase de juegos. Creo que la mayoría de las personas que están aquí me conocen más que nada por Injustice. Entonces, bueno, no la mayoría, pero sí, sí, un gran porcentaje me conoce por Injustice. Entonces es un juego de peleas y supongo que les gustaría que lo suba. También, ahorita tengo Mortal Kombat, no lo había comprado antes. Conocí la historia y todo, pero lo tengo, no he jugado la historia. He estado jugando unas partidas así normales, en plan uno contra uno, ¿no? Contra la máquina, contra los bots. Pero pues todavía no me termino de acostumbrar. Entonces, pues necesito agarrar un poquito más de práctica, ser bueno en el juego y ya después, tal vez pueda subirlo. Pero es que también se viene el próximo Mortal Kombat, del Mortal Kombat 11, que ya también lo compartí en mi página. Entonces, pues iba a estar bueno todo. Así que, pues vamos a ver qué nos espera para el otro año. Espero seguir con ustedes. No sé cuándo vean este video, pero el día que vean este video yo estaré saliendo de un viajecillo aquí cerca, cerca de San Luis. Entonces, o sea, yo vivo en México, por si se lo preguntan todavía. Y entonces, pues, si me muero y no regreso, pues ya saben por qué. Tal vez no regrese del viaje y tal vez no vean este video. Pero si sí lo subí es porque sí estoy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todo el apoyo, a todas las personas que se unan. Espero poder seguir haciéndoles así sus plantillas y enseñárselas para que las tengan en video. Porque, la verdad, les digo, es un gran apoyo el que hagan eso y para seguir subiendo más juegos. Porque, uff, vaya que están ahorita muy caros. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, a todos por haber llegado hasta esta meta de 40,000 suscriptores. Próximamente esperemos llegar a los 50,000. Pues, muchísimas gracias. O sea, es que no me canso de decirlo. Muchísimas gracias y, pues, uff, se dan un like. Es que comparten, ¿no? Se dan un like, comparten o se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que, pues, hasta la próxima.